hola cómo estás bienvenida nuevamente a mi canal ahora estamos viendo el catálogo de laca que está en esta sección pasando revista argentina la cae es un laboratorio es cosmética profesional y el catálogo que estamos viendo acá es a través de un link interactivo sí o sea que le puedes pedir a tu asesora laca que te envíe este link y vos así de esta manera donde ves las bolsitas haciendo clic ahí en el producto que quieres vas a poder ir sumándolo a una especie de carrito virtual y de ahí mandarle el pedido completo por esta aplicación whatsapp comencemos a recorrer el catálogo pero antes te quiero recordar que si aún no te suscribiste al canal te suscribas sí para estar al tanto de todos los vídeos que se suben muy seguido en este canal tres veces por semana últimamente estamos subiendo uno por día sí o cada dos días así que sin más empecemos a recorrer este catálogo y 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 acá llegando al final con este lanzamiento nuevos sentidos dice fíjate que hermoso para este otoño invierno este cuarteto de sombras que ofrece ahí también la laca una maravilla una maravilla muchas gracias por acompañarme hasta acá en este catálogo de laca interactivo recordá que si recibís el link hoy querés el link va a estar disponible en mi grupo de facebook también al igual que todo lo que es catálogo que subo acá al canal que lo ves por vídeo todo está en formato pdf y link en mi mi grupo de facebook me puedes buscar como ver oca make up responder todas las preguntas y aceptar las condiciones del grupo y unirte al grupo para poder tener este material descarte descargable también si necesitas una asesora de belleza o si te interesa hacer asesora de belleza laca no dudes en enviarme un mensaje y consultarme para que te asesore y puedas ingresar como asesora de belleza esto es para toda la república argentina no importa si estás en buenos aires o en una provincia lo mismo te puedo asesorar para que puedas ingresar sin más te dejo un besote enorme y un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que estés y y y y y y y